Hola, me llamo Manuel Sánchez y soy agente de bienes y raíces con el District Group. Hoy vamos a hablar sobre el tema del depósito de garantía. Al obtener una oferta aceptada, usted debe mandar un depósito de garantía. Por lo normal, el depósito es del 1% del precio de compra. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor contáctenme al 310-866-9011. Gracias.